A nuestra querida doctora Andrea Manjarré, la psicóloga con ella o ella va a conversar con nosotros acerca de bienestar psicológico en los adultos mayores, cómo envejecer feliz. Buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, hoy en un tema que muchas veces, digamos, le damos poca relevancia y realmente tiene muchísima, porque aunque en general somos un país joven, pues todos vamos en proceso de envejecimiento y realmente son muy pero muy pocas las políticas que existen de apoyo para el adulto mayor. ¿No? Llamamos adulto mayor, dependiendo la legislación y los libros, 60, 65 años, comienza lo que antes llamábamos la tercera edad, el adulto mayor, el envejecimiento, bueno, como queramos decirles. Y entonces allí tenemos que reconocer que empiezan todos unos cambios en el ser humano, ¿sí? Donde puede haber un deterioro fuerte de su salud física y mental si no cuenta con las condiciones óptimas para esta otra etapa de la vida que debe también ser disfrutada, ¿sí? Y también vemos en nuestro día a día nuestros padres, nuestros abuelos, diciendo, yo ya viví lo que tenía que vivir, esto es tiempo extra, ya no sé Dios para qué me tienen en este mundo, ya tengo yo la maleta lista, yo les estoy estorbando. Y esto no es así. Debe de haber mecanismos que creemos para envejecer con dignidad y desde luego para que la misma sociedad pueda beneficiarse de todo el conocimiento también, toda la experiencia, toda la sabiduría que traen todos estos años de vida, ¿cierto? Entonces allí es donde quiero como poner este punto de reflexión, porque como sabemos prácticamente en República Dominicana no existen políticas públicas reales que creen planes de jubilación, atención especial para las personas jubiladas que hacen después de jubilarse, sé qué hacer, porque desde mi perspectiva, si vemos las investigaciones internacionales, porque acá realmente hay muy pocas, bueno, la doctora Flor Berenice Fortuna hizo una tesis doctoral en San Juan de la Maguana con adultos mayores, y encontró una prevalencia alta de depresión leve y moderada en adulto mayor. Y algunos síntomas de ansiedad y también un deterioro cognitivo, ¿cierto? En términos de los procesos de pensamiento, un poco más alto de lo esperado en América Latina, del promedio. Pero esto también ocurre porque está muy asociado al no tener nada que hacer, ¿sí? Si yo me quedo aquí quieta, no tengo ningún oficio, pues mi mente también va perdiendo habilidad, mi cuerpo también va perdiendo fuerza, va perdiendo movimiento. Entonces necesitamos generar procesos, proyectos en los cuales los adultos mayores puedan sentirse incluidos. Desde luego, esto no quiere decir que los vayamos a forzar, que tengan entonces que trabajar hasta los últimos días. No, 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 no. De una manera mucho más flexible, de una manera adecuada, también dependiendo de las posibilidades en términos de su salud física, porque según como esté cada persona en términos de su salud física y mental, ¿verdad? Su salud integral en general, pues esto va a depender qué tanto se puede integrar a otras actividades. Recordemos que el adulto mayor no es un niño. Uno dice, uno escucha a la gente diciendo, ah, volvemos a ser niños. No, no volvemos a ser niños. Son adultos, adultos, pero mayores. Claro, en algunos casos las mismas enfermedades van disminuyendo sus capacidades físicas y mentales, algunos llegan a algunas situaciones de discapacidad, que hace que tengan, entonces, una necesidad de soporte, de ayuda, de cuidado, mucho más detallada. Pero un adulto mayor es diferente a un niño, y este es el primer llamado que quiero que hacer en términos de los cuidados. Tenemos que tratarlos con respeto, teniendo en cuenta que hay un adulto, un adulto que también debe ser tomado en cuenta para tomar sus decisiones. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, compañera de señal en el estudio? Bueno, buenos días, doctora. Buen día. Mira, es importante, y quiero ser directo, para nosotros lo que aún tenemos, es decir, los hijos, la familia, el entorno en la casa, ¿qué nos recomienda? Porque creo que debemos comprender estas situaciones que se dan en los adultos mayores. Pero usted directamente como profesional de la conducta, ¿qué recomendación nos deja, entonces, a quienes tenemos que mantener o gestionar la armonización en el hogar con los adultos mayores? Bueno, lo primero, entender que son etapas de la vida, ¿verdad?, donde hay unos cambios físicos. Hay adultos mayores que, por ejemplo, duermen muchísimo, hay otros que se les dificulta mucho el dormir, duermen en escasas horas. Su temperamento, por lo general, tende a ser un poco más fuerte, pero esta sensibilidad que presentan también puede estar asociado a este proceso de depresión o ansiedad que muchas veces desarrollan por no sentirse útiles. Entonces, acá para las familias, varias recomendaciones. La primera, y muy importante, pasemos tiempo de calidad con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Pero no es de, ah, yo estoy en la casa, yo estoy viendo televisión, no estoy en mi celular, estoy, y mamá, papá está por allá en una esquina. No, compartiendo, hablando, interactuando, jugando. Ah, le gusta jugar dominos, parches, siéntese con esa persona a jugar, hablar, comparte una película que le agrade, un programa de televisión que le agrade, ¿sí? Tiempo de calidad, ¿no? Lo otro es, tenemos que colocarle actividades, y acá vuelvo y caigo al punto anterior, colocar actividades. A mí algo que me encantó de España cuando estuve estudiando fue ver esos programas, para que me sienten una belleza. Por ejemplo, si trabajaban en una empresa, se jubilaban, iban dos veces a la semana, dos, tres horas, a hablar los jubilados con las personas nuevas. Los orientaban, los aconsejaban, hacían como la inducción a la empresa. Les explicaba que era la empresa. O sea, tenían un rol importante como consejeros, incluso, de cómo resolver situaciones, y lo podían hacer las veces que quisieran, con los horarios que quisieran, los establecían y, desde luego, había flexibilidad. Incluso se le daba una remuneración adicional a su pensión. Lo mismo, por ejemplo, los docentes universitarios, que ya estaban jubilados, siempre se les daba aunque sea una clase, una cátedra meritoria, para que estos académicos de gran recorrido, escritores, tuvieran la oportunidad de compartir con los nuevos profesionales y orientarnos a nosotros, los nuevos maestros. Entonces, estos espacios de buscar actividades son importantes. Ah, que ellos son dueños de pronto de algún lugar y le tienen que pagar una renta. O sea, llevenle el dinero en la casa, que se sienta bien, que lo contó, que apunten una mascota, se llama fulano de tal, el que tomó en renta tal cosa, me tiene que pagar tanto. O sea, tienen que estar activos. Otra cosa muy importante, y un error que muchas veces cometemos, es el creer que el adulto mayor ya no puede aprender cosas nuevas. Mentira. Bueno, se frizó la doctora, bueno, ¿está ahí? Sí, ¿me oye? Sí, sí, adelante, doctora. Vale. Que es un error pensar que el adulto mayor no tiene capacidad para aprender cosas nuevas. Puede hacerlo. Claro, muchas veces no al mismo ritmo que en su vida adulta, joven, ¿cierto? Pues el joven adulto, pero sí pueden aprender cosas nuevas. Entonces, ah, que quieren aprender a tocar un instrumento musical, aprendan a tocar un instrumento musical. Que quieren estar en un coro, nunca pudieron estar en un coro, en un grupo musical, que lo hagan. Ah, las damas que de pronto querían aprender a tejer, repostería, lo que deseen hacerlo, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, incluso acá con un llamado, por ejemplo, al ayuntamiento, es importante crear un club, un club destinado. Y miren, ahora que ha estado tan en discusión de qué hacemos con el Club Esperanza, que se convierta en un espacio, y Adriano lo había dicho, nuestro querido Adriano Cruz, del periódico El Jaya, que esto es un punto de encuentro, él decía, de los atletas de la vida, que son los mayores de 60, aunque yo siempre andaba con ese grupo, que me encanta andar con ellos. Pero, donde puedan juntarse, jugar domino, karaoke, cartas, donde quieren formar un grupo musical, lo hagan. Donde, por ejemplo, las prácticas profesionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los que estudian educación, vayan y hagan una práctica allí. ¿Cierto? La práctica profesional, vayan y ofrezcan un espacio, ejercicio para adulto mayor, el ejercicio físico, que sean de bajo impacto articular, los que estudian música, que les ofrezcan un espacio. O sea, hay maneras de generar estos proyectos a bajo costo, aprovechando espacios, aprovechando además para crear esa unión intergeneracional, entre estos nuevos profesionales y las personas que ya están de retirada. Estos diálogos, estos espacios te escuchan. Necesitamos. Nuestros abuelos se deterioran física y mentalmente porque no tienen nada que hacer, porque sienten que sobran, porque sienten que estorban. Y entonces, desde luego, si yo no tengo nada que hacer y si no tengo ninguna meta, pues entonces siento que mi vida carece de sentido. Entonces, quiero que tengamos mucha conciencia respecto a esto y que realmente como sociedad nos organicemos para crear espacios de diferente índole y en los diferentes espacios sociales en todos los niveles que tenemos. O sea, el Club Social, el Club Mayorista, el Club San Diego, en la Cancha San Martín. O sea, crear espacios en los diferentes barrios, en las diferentes organizaciones, siempre espacios dedicados y abiertos para el adulto mayor, para el proceso de jubilación, para que puedan recrearse y también brindarnos todo ese conocimiento y experiencia. Válida y me gustó las recomendaciones porque muchas veces no tomamos en cuenta el tiempo de calidad y sobre todo ocupacional para ellos. Pero hay una parte para... ¿Debemos llevar al psicólogo, al adulto mayor para estos cambios o estas transformaciones previo a la actitud que debe tomar la familia para armonizar esta situación? Bueno, mira, en términos de salud mental, digamos, hay tres niveles de atención. Una es la atención primaria, cuando se hace la atención de promoción a la salud mental. Dado que somos una cultura que todavía no ha creado, digamos, los mecanismos para poder crecer, envejecer con dignidad, feliz, a plenitud. ¿Sí? Como uno de estos europeos que se van, que pasean en grupo, se van a un grupo de personas mayores, amigos, y se van y pasean todos juntos. Nosotros no tenemos esa cultura. No tenemos. El adulto mayor generalmente se recoge mucho con su familia, solamente, y raro verlos ellos reunidos. Entonces, como esto no se presenta, resulta muy apropiado la atención primaria, es decir, aunque el adulto mayor no presente síntomas de depresión o ansiedad, es bueno acompañarles para que el psicólogo les ayude en el proceso de resignificar su vida, crear metas ahora en su tercera edad, el crear un estilo de vida distinto, ¿sí? Incluso estos espacios de acompañamiento con la familia. De hecho, estos espacios que se abren del hogar, del adulto mayor en los diferentes países, crean, tienen siempre espacios de acompañamiento de psicología. O sea, es lo ideal. ¿Para qué? Para prevenir que lleguen a desarrollar una patología y para promover hábitos saludables en el adulto. Ahora, especialmente, especialmente, en los adultos que vemos, tienen ya síntomas de depresión y ansiedad. depresión no es fajarse a llorar y llorar, no. Depresión es desmotivación. El adulto mayor que no quiere hacer nada, mamá, papá, salgamos, no. Déjeme aquí quieto, déjeme acá tranquilo. O sea, incluso antes del COVID, ¿no? Porque es más comprensible ahora los temores que te tengan. Pero no, yo no quiero salir. Vamos a una fiesta. No, yo no quiero. Es el cumpleaños de, ay, yo no quiero gente, no quiero ruido. Sí, esa desmotivación, ese ánimo a no, por ejemplo, no arreglarse, la higiene personal, tampoco hacerlo, no cambiar el ropa, estar siempre en pijama. Todos esos indicadores, sí, ojo, son alertas, alertas, que hace que nos digan necesariamente, necesario, este adulto mayor necesita, el acompañamiento de un profesional de la salud mental, y en los casos más agudos, hasta un trabajo interdisciplinario en conjunto con psiquiatría. Bien, gracias, doctora, por tan importante tema. Sí. Y espero que lo abundemos más a profundidad. Ya luego le llamo. Gracias a la doctora Andréa Manjarres, con un tema importantísimo, bienestar psicológico en los adultos mayores.